Hoy vengo a colocar la primera piedra para que inicie desde el día lunes la capa asfáltica, así como estipula en el estudio, con todo lo que es la viabilidad técnica, especificaciones de requerimiento técnico que cumpla el señor contratista. Hoy tengo la oportunidad de conocer al señor contratista, que Dios bendiga, no he conocido, yo pensé que era pugilense pero ha sido cotopaxense, que Dios bendiga, que si hay algún humano de obra, tal vez para un albanil oficial, que ayude a gente pobre, especialmente pobre, no gente politizada, pobre, y yo les recomendaría a gente pobre que necesita que dé trabajo a ellos. Que inicie desde el día lunes, y que quiero que termine no en cuatro meses, quizá Dios pueda en los tres meses. Y en los tres meses terminará medio millón de dólares, y iniciaremos con segunda fase de monto de 400 mil dólares para completar la segunda fase a 900 mil dólares. Y tanta lucha que hizo Osvaldo, y hago por ustedes, con amor por Zangamarquenses, y por mi amigo Hugo Ramos, es un hombre pugilense, por todos los transportistas que llegan acá, sufren, sacrifican, luchan, por esa mujer que está empajonal, con frío, en este rocío va, entre pies descalzos, tal vez con su pargata, por esa mujer, he luchado y conseguido, un millón 64 mil dólares para tercera fase, eso significa que vamos a completar casi 10 kilómetros aproximadamente, desde GAR, Municipal e Intercultural de Cantón Pupilipo. La obra será ejecutada con la mayor seriedad del caso, tomando en cuenta todos los aspectos y especificaciones que nos indica la buena técnica de la construcción, el clima, aspiramos a que Dios y el clima nos ayude, con eso vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. La vía está prevista para un poco más de 2 kilómetros, con todos los implementos que contempla una buena vía, estos son los pasos de agua, la carpeta asfáltica de 5 centímetros, tenemos señalética vertical, horizontal, tenemos tachas reflectivas, vamos a tener guardavías para evitar posibles colisiones de los vehículos, es decir, una vía con todas las garantías que pueda permitir las normas del MTOB especialmente. Con ello quiero decirles que, y como lo dijo el señor concejal, no estamos aquí, y el señor alcalde, quienes nos encontramos, no estamos únicamente para ofrecer la vía, desde el próximo lunes, Dios mediante, vamos a estar aquí con mi equipo de topografía, va a empezar a llegar la maquinaria para que ya arranquemos de una vez por todas con los trabajos, disponemos de un plazo de cuatro meses, pero aspiramos a hacerlo en el menor tiempo posible para que puedan utilizar ustedes, para que sean beneficiados de esta importante obra que será para beneficio de todos ustedes. Estamos coordinando, sobre todo en GAD Municipal, no solamente la primera y la segunda fase, sino también hemos considerado para la tercera fase. Quiero indicarle de que el municipio no tiene, como GAD Municipal de Cantón Pujilín, no tiene competencia en tema de vialidad rural. A pesar de todas las situaciones, nosotros hemos sentido y conocemos la realidad de Angamarca, y respetamos lo que es la participación de presupuesto participativo de las parroquias, en la cual Angamarca decidió todas las comunidades, no recibir obra en su comunidad, sino más bien que ese recurso pase a la vialidad de Apaguangamarca. Pues así lo hemos hecho. Hoy inicia ya lo que es capa asfáltica de medio millón de dólares. Tiene tres meses aproximadamente, tiempo consecutivo, para que pueda concluir la primera fase de medio millón de dólares. La segunda fase vamos a colocar 400 mil dólares, que lo mismo llegará a un lapso de 90 días, para que pueda complementar la segunda fase. Y la tercera fase vamos a poner un millón 64 mil dólares, que cumplirá más o menos 5.5 kilómetros. Es decir, vamos a complementar 10 kilómetros como GAD Municipal Intercultural de Cantón Pujilín. Eso quiero indicarle e informarle a los conciudadanos. Nosotros trabajamos con amor, con corazón, y sobre todo por nuestro principio y para nuestra gente y para el pueblo de Angamarca. No estamos tal vez por cuestión política, no estamos por otras cosas que vienen como índole social, más bien trabajamos por nuestra gente que en realidad sufrió muchos años y seguirán sufriendo y por ellos, pensando en ellos, seguiremos luchando. Eso es el objetivo más grande de GAD Municipal Intercultural de Cantón Pujilín. ¿Y 10 kilómetros en este año? En este año complementamos 10 kilómetros. Hasta ahí llegaremos hasta donde alcance. Estamos de alguna manera cumpliendo, no solamente con palabras, sino con hechos. Eso será en la realidad para Parroquia Angamarca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!